El mundo del fútbol y el mundo del espectáculo. Flor de discusión, en la casa volaron sartenas, ollas, vasos y las copitas de colegio que también desaparecieron acá. En la casa de quien se gana, en la casa de Gerard Piqué, que es el marido de Shakira. Él le lleva, ella le lleva 10 años al pibe. Y el pibe se hace el cancherito. Pero ahí no tiene, sí, el modelo también de ropa y todo, qué sé yo. Se armó flor de discusión, ¿por qué? No, para, para, Rinaldi te confundí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué me equivoqué? Te equivocaste, Shakira, ¿con quién estás? ¿Te equivocaste? ¿Con Piqué? ¿Quién? ¿Qué me equivoqué? ¿Quién está? Antonito. No. ¿Antonito qué? ¿Vos te quedaste? Querido Antonito, hace 30 años atrás, Shakira fue, señora. Le dediqué una canción, ¿cuál es la canción que le dedicó? Que es re linda. No sé, Shakira hace oh, 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 en todas las canciones, una de esas. Hay una que es muy linda que le dedicó a todos. Sí, hicieron el video junto, que la agarraba así, de la cintura. Pero que no me quiera así. Es muy linda la canción. Es muy linda, sí, pero usted se queda en la historia. Usted me hace explicarla y recordarle a la gente, gracias a Dios, que nos mira. No me manoseo más, porque después me hacen más. No, 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 no me manoseo más. No, 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 no me manoseo más. No, 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 no. Por favor. Este es mi señor. Le eche mucha leche. No me agarra así las manos. Soy espada. Estoy enamorado. Señora, le cuento. Shakira, sí, fue la novia y la pareja. Ah, pero todavía es lo que digo entonces. Sí, pero hace 30 años. ¿Tuvieron hijos o no? No tuvieron. Y con Gerard Piqué, sí, tuvieron dos. Uno que se llama a Milán por la ciudad de Milán. Y el otro, el último... Sasha. Bueno, París. ¿Cómo? París. No me acuerdo. No, Sasha. No, Sasha, bueno. Y el último, Sasha, bueno. Están bien, pero el otro día, flor de discusión. Volaron platos, sartenes, vasos y las copitas de coñac. ¿Por qué? Porque se hace el canchero, Gerard Piqué. Esa le lleva 10 años más, pibe. Pero ¿sabes qué? Tiene que pagarle a una jueza 10.500 euros. ¿Quién? Gerard Piqué. Gerard Piqué a la justicia. Ah, no a la justicia. Y le dice, ya que, ya que, no tengo cambio, le dijo. Para no agarrar sus ahorros. Su billetera. Necesito, ¿qué querés? Le dice Piqué, ¿qué querés, Piqué? Así lo traté. Claro, porque pensaba que quería una gaseosa. No, necesito 10.500 euros. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Y de repente agarra el diario, abre doble página, así, en donde juega. En el Barcelona. En el Barcelona. Porque al hermano de Gerard Piqué lo pararon, le hicieron una multa. Y Gerard Piqué empezó a los gritos, a los gritos pelados maltratando a los policías. No, señora, no lo digo yo, yo no lo invento. ¿Por qué? ¿Saben por qué fue la cota? ¿Por qué? Escuche, escuche atentamente. A ver. En la sentencia, la titular del juzgado de instrucción número 5, que se llama María Asunción González. Les doy nombre y apellido. Se está mordiendo las uñas. Recriminó a Piqué, le dijo a Piqué. Su actitud de agresividad verbal y gestual hacia los policías que se disponían a multar a su hermano. Por eso, Piqué, tenés que pagar. ¿Quién va a pagar? ¿Vas a pagar o vas preso con Isabel Pantoja? Es brava la fuerza. Te pido una cosa, el mundo del fútbol está terrible y yo lo que te pido es que te vayas a cocinar que tenemos hambre. Si no me das un beso en la hora, no me voy. ¿Un beso quiere? ¿Le daba un beso o no cocina? Bueno, venga. ¡Vamos, vamos, 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 vamos